Terminando esta música vamos a aumentar una gorrita por ahí, no podemos, una disculpa, poco a poco vamos a ir mejorando Ahora los compañeros por acá nos están pidiendo de Acción Oaxaca, claro que sí, ya nos terminamos con la gitanilla, nos vamos con la chileira Aquí tenemos un poquito de todo compadre, sencillito pero seguro, vámonos con eso que dice llamarse la gitanilla al estilo de su amiga Sombra Musical de Toro Piseca Saludos allá para toda la raza bonita de Santiago, Maltepec, Oaxaca que también es pueblo compadre, allá hay puros viejos amigos, arriba, arriba a la sierra dijera allá para mi compa Marcelino Yesca Ahora los compañeros, vámonos con eso que dice Cuando ella me dijo que no me quería, oh rico, oh loco, de pena y dos Pensé en mi princesa, quitarme la vida, entre una cantina, para darme valor Sentada en la mesa, tomando tequila, entré a la guitarra y al verme irá Me dijo no llores, no era tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Eh! ¡Eh! 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 Le puse mano, le dio mil tutuas Le dijo, ella vuelve, no vive sin ti Dejas de tristeza y vendré seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la guitarra Tomé la guitarra y me puse a cantar Tomé una tequila, grite de alegría Le puse pena, queriendo la mano Y seguimos, seguimos, seguimos con el tradice ¡Aquí, chiquitita! ¡Aquí, chiquitita! ¡Aprende el bonito, bro! Morera, ¿qué andas haciendo? Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarilla Las ellas yo puedo darte Vente conmigo, vente conmigo Y arriba de una guanca Te tendrás unido Mora en el lindo Volaron hacia milanes, allá no hay lejos por la callada Andaban los animales, danse a unas joyas que les gustaban Morena, ya me despido, vende conmigo, vende conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo